¡Suscríbete al canal! En lo profundo me vas a seguir Tu corazón y arma también Ahora tu mundo final ya tendrá Y si te vas habrá más dolor Incertidumbre tú vas a sentir Tienes el miedo de solo morir Ahora tu mundo final ya tendrá Al borde yo me empujaré Un poco más Tan intoxicado Como el final Si me quieren muerto Me hacen como soy Hasta que lo pierdas No lo sabrás El miedo va a dormir Uno, uno Los escucho Se vienen a arrastrar Sin adiós ni volver Todo en fuego arderá Y dejas todo atrás Ahora en lo profundo tú vas a cerrar Tu corazón y arma también Ahora tu mundo final ya tendrá Y si te vas habrá más dolor Incertidumbre tú vas a sentir Tienes el miedo de solo morir Ahora tu mundo final ya tendrá Yo me empujaré Yo me empujaré Un poco más Tan intoxicado Como el final Si me quieren muerto Me hacen como soy Hasta que lo pierdas No lo sabrás No lo sabrás No tienes lo mejor de mí Lo que quieres Lo sé La mala vista al frente va Ya lo perderás En medio abandonar Tu nombre ahora es vivirás Bendiciones contarás Un respiro sentirás Nada va a durar En todo momento me quieran Alló decir No me dejan olvidar Nada va a durar Un ámbra a duras Créberás Contrisiones contarás Un respiro sentirás Al borde yo me empujaré un poco más Más cerca me voy empujando El miedo abandonado Chase Pero muerto me va a ser como soy Hasta que lo pierdas no lo sabras Hasta que lo pierdas no lo sabras Alロahalt Gracias por ver el video.